Soy Raybus, vamos a comenzar con la crítica de la película de Ant-Man para lo cual tenemos aquí a mi hombre gigante, a avispa y a chaqueta amarilla o yellow jacket una película que tenía mucha expectación, yo fui a verla con una expectativa baja esta crítica va a ser sin spoiler para que los que aún no la vean no se pierdan de nada, aunque las tramas de Marvel ya uno las conoce entonces los spoilers pues no son tan spoiler, pero aún así no va a haber spoiler bueno pues, una película como les comentaba que tenía mucho que superar vamos a jugar mientras la operación especial de Ant-Man ¿por qué les digo que tenía mucho que superar? porque tiene como precedente la caricatura en donde yellow jacket y Ant-Man son la misma persona pero aquí le dan otro giro a la película, entonces por ahí ya antes de verla como que uno iba con expectativas bajas empieza la película no tan bien que digamos pero se va componiendo conforme va subiendo una película que tiene un excelente actor, excelentes efectos aunque en ocasiones es demasiado genial y en ocasiones cae mucho los trajes son genial como lo pueden ver en el trailer avispa su traje ese si no es tan, porque se parece igual a Ant-Man ese si no les quedó bien, tampoco el de yellow jacket pero el de Ant-Man está genial tratan de explicar más o menos darle un sentido a la a la trama pero no lo logran aún así los efectos de las hormigas con con todo eso te hacen querer a las hormigas, aunque se ven medio feas pero en la película logran esos momentos combinado de humor, gracia más de cinco veces me carcajé en la película también no me gustó mucho la actriz que es la de Lutz muchos vieron esa serie que fue un fiasco seis años para al final acabar en una cochinada pero pues bueno, que se le va a hacer entonces la actriz la que ya envejeció hubieran buscado otra pero bueno, la seguiremos viendo es un tiempo exacto no deja con ganas de más es lo lo mínimo que uno espera pero tampoco no queda de ver entonces en ese aspecto es genial no te deja con ganas de más pero tampoco te deja con ganas de menos lo mejor de la película es cuando aparece un vengador que ya lo verán los que aún no van a verla esta película logra emocionarme y por eso ya puedo hablar muy bien de ella porque pocas películas me emocionan como esta se lleva todas mis aspiraciones como la fueron como fueron presentando Ant-Man ahí fue muy bien la forma en la que consigue el traje es también de lo mejor de la película ahora lo negativo sería Yellow Jacket como les digo aparte de que su traje no es tan bueno el actor es pésimo bueno ya lo verán tiene que faltaron más poderes más cosas vean aquí está mi hablando de Yellow Jacket vean aquí está más poderoso pero la película no lució por eso tiene muchos fallos porque como que el villano faltó que sobresaliera más sus rayitos sube de nivel y toda la cosa pero bueno la tecnología se mantiene perfecto uno quiere ver toda la tecnología detrás de Ant-Man el control de todas las situaciones la forma de entrenamiento de Ant-Man no 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 una película que va a pasar no creo que superen porque se ve que le invirtieron demasiado esta película entonces va a ser la mejor película que van a poder hacer de Ant-Man una obra de arte estuvo en el límite de hacer una película épica y legendaria hacer una película buena pero me voy un poquito con lo legendario porque la película es demasiado buena perfecto entonces pues eh quedó poco para ser máximo pero es muy recomendada que la vayan a ver los efectos son como les digo muy grandiosos vamos a vamos a jugar ya jugué esta parte ya jugué con Yellow Jacket vamos a jugar la última así que vayan a verla yo mientras sigo jugando este juego en el cual me tiene muy viciado es el juego más vicioso de Marvel que he jugado en estos últimos meses me tiene bien emocionado con mi avispa con mi Yellow Jacket y mi hombre hormiga vean que bonito donde vas a ver vamos a dejar a Yellow Jacket junto con la hormiga peleándose así que vayan a verla no se van a distraer me faltó hablar del 3D el 3D les aconsejo mucho que vayan a verla en 3D realmente si es 3D no es como otras cosas donde los engañan en 3D y nada más se sale como un centímetro en la pantalla aquí sobre todo con las hormigas luce un poquito aunque no es tan bueno como por ejemplo con los guardianes de la galaxia pero aún así deja de ser una muy buena tecnología al final se tienen que quedar porque hay dos escenas así que no se vayan los que aún no la van a ver hay dos escenas una luego que acaba la película y otra hasta el final de todos los textos ahí es la conexión con otras películas así que vayan a verla no se van a arrepentir aunque tiene mucha competencia por los minions y otras cosas pero esta película de Marvel realmente es una obra de arte y no requiere información previa y realmente te va a divertir te va a hacer hasta sentir tristeza te va a emocionar y no te la puedes perder bueno pues yo me despido hemos matado a Modok yo soy Raidbus este juego para el que le gustó se llama Marvel Future Fight está para celular o para dispositivos Android mejor dicho vean me dieron mi hormiguita me falta reclutar a esta para que lo jueguen y nos vemos en la próxima